Ubicar menos 6.2, primero ubicamos donde está el menos 6 y aquí está, luego como es un número negativo, entonces para este lado, así hasta el siguiente número, entonces en este intervalo está, no olvides que como es negativo, por eso para este lado, después del decimal está el número 2, o sea un número de una sola cifra, entonces por eso vamos a partir a este intervalo en 10 partes iguales, para eso 9 cortes, o sea a la cantidad de partes que quieres le quitas 1, 10 menos 1, 9, así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 9, acá están las 10 partes, ahora después del punto está el número 2, así que vamos a contar 2 desde el menos 6, dice acá, 1 y 2, acá, se cuenta así para ese lado porque es un número negativo, listo.